El Mazda 6 incorpora tecnología Skyactiv, unas soluciones para mejorar el rendimiento del vehículo, optimizar su consumo y reducir las emisiones contaminantes. Con esta tecnología Mazda ha refinido cada pieza importante del vehículo, desde el motor hasta el chasis y de la corracería a la transmisión. La secuencia alfanumérica que identifica al vehículo, el BIN, está troquelada en el piso del habitáculo debajo del asiento del acompañante. Se ve al levantar una ventana practicada en la tapicería del piso. La placa del fabricante es un adhesivo pegado en la parte inferior del pilar central del lado derecho. Con los nuevos aceros de alto límite elástico de la carrocería del Mazda 6 se ha aumentado la rigidez un 30% y se ha reducido el peso un 8%. Se ha rediseñado la geometría de la estructura para mejorar su comportamiento ante una colisión. El Mazda 6 incorporó una suspensión delantera McPherson y una trasera multibrazo, ambas rediseñadas para reducir el peso en un 14%. Los motores Skyactiv de gasolina de Mazda se han reformulado y mejorado. Se ha elevado el ratio de compresión y se ha rediseñado la cámara de combustión. Se ha incorporado un sistema de escape 421 y reducido la fricción interna en un 30%, consiguiendo un aumento en el par motor, mejor rendimiento y mayor eficiencia. También se han rediseñado los motores diésel. Se ha reinventado partiendo de cero el motor Skyactiv D 2.2L diésel biturbo. No solo es ligero y silencioso sino que también genera el par de torsión de un V8 de 4 litros, con la limpieza de los últimos motores más ecológicos de gasolina y el ahorro de combustible de un híbrido. Los motores de Mazda trabajan para aprovechar al máximo la energía de cada gota de combustible. Han innovado con el e-ELUV de Mazda, un innovador sistema de frenado regenerativo que aprovecha la energía cinética del vehículo y la convierte en electricidad. Se almacena en un acumulador para alimentar el sistema electrónico del vehículo, descargando de esta función al alternador, ahorrando un 5% de combustible. El Mazda 6 puede incorporar dispositivos de seguridad controlados por cámaras y radares montados en diferentes zonas del vehículo. En su frente, detrás del anagrama, está el radar frontal. Este dispositivo detecta la distancia del vehículo o de objetos que se encuentran delante. La señal emitida por este sensor se aprovecha por varios sistemas de seguridad, como el control de crucero adaptativo, el sistema de seguridad pre-impacto o el sistema de asistencia a la frenada en ciudad. En la parte trasera del Mazda 6, detrás del paragolpes, están los radares traseros, situados uno a cada lado y encargados de enviar la señal al asistente de cambio de carril. También incorpora el sistema de alerta de cambio involuntario de carril. El sistema de control de luces de largo alcance. El sistema de iluminación adaptable. Y la cámara de visión trasera. El nuevo Mazda 6 es un vehículo rediseñado que mejora su rendimiento y reduce las emisiones contaminantes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.